Javier Basterica del Chicolo Estoy muy contento que, nada, me vengan a hacer la nota acá Mientras está hablando la mudita arriba Nada, ha doy esta conferencia de prensa para que ustedes sepan Mi realidad, les fío, por favor, no quiero que me comparen con este pibe Con este pibe y yo no tengo nada que ver, boludo Yo nunca violé a una mujer, nunca las traté así, ¿me entendís? Yo simplemente las afanaba, las estafaba Me quedaba con sus propiedades, pero boludo, nunca violé a ninguna Así que, por favor, no me comparen con este boludo de Rodrigo Dijor Gracias ¡Ping!